El Consulado General de El Salvador informó que las faltas que más se han generalizado en contra de migrantes son los delitos de extorsión y robo. Antonio Enrique Arazúcar Hernández, cónsul general del país centroamericano, habló que en este consulado se atienden todo tipo de denuncias, desde robos, secuestros, extorsiones, todo lo que se refiere a delitos contra migrantes en el sur de México. Azúcar Hernández refirió que en Chiapas el consulado está brindando el apoyo a los salvadoreños que vienen buscando seguridad para sus familias a través del programa Refugio, manera de brindar apoyo y acompañamiento, así como los documentos de identidad para las instituciones que pueda brindar el apoyo. Gracias por ver el video. ...que se han generalizado últimamente y que son de aquellas situaciones en las cuales nosotros más que estamos apoyando a nuestra población. ¿Mujeres o hombres son más extorsionados? Pues es por igual, no hay una discriminación de que sean más hombres o más mujeres, estamos viendo que los delitos se cometen por igual. ¡Gracias! 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 ...